Música 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 A ver si... No, no hay nadie. Ya quiero que comiences... Comienza, comienza... Comienza... A ver... Si es que algunos se dan, eso es obvio, eso es obvio. A ver que comience... Es increíble que comience... Vayan y vengan, eh. No sé, él está poniendo espectadores. Si me pone a mí en la primera vez que me pone espectadores, eh. Sería bueno. A ver... A mí, a mí... Factory... Pero si no toca Factory, entonces ¿dónde caemos? Esa es la pregunta, ¿sabes? No sé, a ver... A ver si este tipo empieza, porque yo la verdad es que... A ver si... En la sala... Increible, les voy a mostrar un truco, eh. Que me enseñaron, un amigo. Subimos por aquí, 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 subimos por aquí... No te caigas, no te caigas... No te caigas, no te caigas... Y así... Várate para acá y... Listo. Bueno gente, ahora sí que sigamos a Factory... Y a ver cómo nos da, eh. Si derrotamos a alguien o no, si nos derrotan... Pero bueno... Eso ya lo sabremos... ¡Mirate a Zagete! LOL 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 Digamos de último, ¿sabes? Pero es que mira todos tu team... LOL Increíble... Wow... Está de locos, eh. Si está de locos... Mucho, mucho si está. No sé si la verdad tirarme o no... Pero bueno... A ver, nos tiramos... Ok, 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 ok... Como hay tantos jugadores aquí, entonces... Hay mucho lat... Y como dirá que hay... Algunos sonidos que no escuchan... A ver que se van ahí tirando... Pues no sé... Acá hay muchas personas... Mucho lo veo... Como dirá tanto que hay heroicos... Y algunas veces se da el sonido... Y no sé por qué... ¡Wow! Tu tío... Me la creo... LOL Espero que no vayan a por mí... Porque no es en serio... No quiero en aquella llena por mí... A ver, porja no me tires con ese... SBD... Yo corro para acá... Oh... Ok, nadie por el SBD... No me jodaste, tío... Nadie venga por mí... Nadie venga... Ahora sí voy a por ustedes... A ver si te logro tirar... Uy... No, 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 no... Mejor no lo hago... Mejor no... No, sobre todo... Es que miran el pin... Bueno... Un poco LOL bien... Pero bueno... Ahí tiran al dinosaurio... Pero bueno... Ahí tiran al dinosaurio... Y yo me retiro aquí... La verdad... Ok... Es que no es en serio... No pueden derrotar a... A este... Increíble... 59... Y no lo mato... Es que es un guau, eh... Increíble tu tío... Bueno gente... Pues ahí... Lo mataron... Ya esta mochila... Es que ya la voy a desbloquear... Sabes... Ya esta que la voy a desbloquear... Bueno gente... Espero que hoy os haya gustado el video... Un poquito corto... Sabes... Pero... No hemos subido... De verdad... Esta ya es 17... Increíble... Pero... Vamos a ver... Como... Vamos a ver... Vamos a ver...